Roxy Williams es una joven estudiante nicaragüense de ingeniería en software en la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología ULACIT en Costa Rica, que se ha destacado por impulsar proyectos espaciales innovadores en Nicaragua y en Costa Rica. En septiembre viajará a París, Francia, para recibir un reconocimiento como líder emergente del espacio otorgado por la Federación Internacional Astronáutica. Alejandra Padilla nos cuenta su historia. La historia de Roxy Williams como pionera de proyectos espaciales inicia en el municipio de Puerto Cabezas en la Costa Caribe Norte. Desde niña, contemplaba las estrellas soñando con algún día llegar al espacio. Mi comunidad es una de las comunidades con menos contaminación lumínica, entonces las estrellas, si no hay nubes, claro, las estrellas son súper clarísimas. Entonces era una de las primeras inspiraciones y curiosidades que yo tenía saber, ¿será posible que pueda llegar a ver las estrellas desde cerca? O cuando miraba a la luna decía, ¿será posible que yo pueda llegar a la luna? Cuando Roxy tenía nueve años de edad, su familia decidió migrar a Managua, en búsqueda de mejores oportunidades de educación para ella y su hermano Randy. A mi pequeña siempre yo quería y tenía esas ganas de querer salir, no de salir y dejar a la comunidad, sino salir, aprender, tener educación y después buscar una forma de traer ese beneficio de mi aprendizaje a la comunidad. Durante la secundaria, Roxy también se interesó por explorar nuevos campos de conocimientos y desarrollar nuevas habilidades. Yo empecé a participar en grupos de derecho, aprender acerca de derechos humanos y ciencias políticas e incluso a ir como a competencias de oratoria y de presentaciones. Entonces, mi interés por el sector espacial o ciencia y tecnología se fue como desconectando un poquito. En 2015, Roxy reconectó con su pasión por el espacio participando por primera vez en el NASA Space App Challenge Nicaragua, un hackathon que reúne a miles de ciudadanos alrededor del planeta para trabajar con la NASA en el diseño innovador de soluciones a desafíos globales usando datos de código abierto. Cuando estaba ahí, conocí al profesor Julio Ebanini, me preguntó cuáles eran mis intereses y yo le dije ciencias políticas, derechos y todo relacionado a la política. Le digo mi sueño es ser la próxima presidenta de Nicaragua. Entonces se puso a reír y me dijo ¿por qué en lugar de querer ser la siguiente presidenta de Nicaragua, no querer ser la primera persona de Nicaragua en ir al espacio y ser astronauta? Esa pregunta cambió su vida para siempre, animándola a iniciar una aventura llena de desafíos y oportunidades para algún día ser la primera nicaragüense en el espacio. Desde pequeña, mi sueño ha sido ir al espacio. Pero como vivo en Nicaragua, dije ¿cómo iré si aquí en Nicaragua no hay carreras para realizar misiones espaciales? En 2016, Roxy se convirtió en la primera nicaragüense en formar parte del campamento aeroespacial organizado por la Universidad de Costa Rica, en conjunto con personalidades sobresalientes de la industria aeronáutica y aeroespacial. Antes de llegar al campamento, yo había ya empezado a buscar personas en el sector y así me di cuenta de la ingeniera Sandra Kaufman, quien es la subdirectora de la división de astrofísica de la NASA y quien es costarricense. Y su historia de cómo ella logró salir de Costa Rica y llegar a la NASA y todo lo que había pasado para mí era una inspiración, no solo como verdad, como persona, sino como mujer y también como centroamericana. Después del campamento, mientras estudiaba la carrera de Ingeniería en Software en Kayser University, Roxy se involucró en otras iniciativas espaciales como alumna y profesora del curso de computación científica impulsado por la Universidad de Harvard. En 2018, Roxy y su familia emigraron a Costa Rica. Dos años después de la carrera de Ingeniería en Software, tuve que moverme para Costa Rica en el 2018 debido a la situación y toda la crisis que sucedió en Nicaragua, por seguridad, pensando que solo me iba a venir a quedar a Costa Rica por un tiempo. En Costa Rica, Roxy retomó sus estudios en Ingeniería en Software gracias al apoyo de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología y fue seleccionada como punto de contacto nacional para Nicaragua de la Space Generation Advisory Council, una organización con más de 130.000 miembros a nivel mundial. Desde ahí, Roxy también se ha enfocado en generar espacios de formación para la juventud nicaragüense. Uno de los talleres que empezamos a hacer fue el curso que abrimos del curso abierto de Introducción a Ingeniería Aeroespacial. Decidí hacer también como un tipo de reporte o investigación de cómo estaba el estatus de la educación espacial en los jóvenes de Nicaragua a cómo era el cambio cuando terminamos todos los talleres, las 10 ediciones. Y era un cambio grande y muy impactante porque hubieron muchos jóvenes que se interesaron muchísimo en el sector espacial al punto de querer seguir aprendiéndolo. Roxy ha participado en proyectos relacionados a la construcción de cohetes de combustible sólido, diseño de pequeños satélites y misiones espaciales exploratorias. El año pasado recibió la beca Global Grand para poder participar en el Congreso Astronáutico Internacional en la ciudad de Dubái en los Emiratos Árabes Unidos y fue galardonada por sus investigaciones en el sector espacial. El primer premio que recibí fue el Pioneer Award, que es un premio que da la organización también a nivel global, seleccionando a, en este caso fuimos tres jóvenes, seleccionando a tres jóvenes de diferentes regiones debido a todas sus contribuciones en el sector espacial. Recientemente fue elegida como líder emergente del espacio por la Federación Internacional de Astronáutica, siendo la primera persona de Nicaragua en recibirlo. Este año seleccionaron a 30 jóvenes a nivel mundial a recibir el premio de joven emergente en el sector espacial. Decir que soy la primera persona de Nicaragua en ser seleccionada en todo el tiempo que han dado este premio y poder recibirlo en septiembre en París. Mi hermana ha sido increíble y siempre yo soy su fan número uno, entonces siempre todos los webinars que ha hecho, siempre entro y siempre estoy apoyándola, siempre estoy orgulloso de ella. Sus últimos proyectos son diseñar una misión para traer muestras de mercurio de otros planetas, una investigación sobre la educación espacial en Nicaragua y un proyecto para apoyar a comunidades indígenas de Nicaragua ante los huracanes. Cada uno tenía que hablar un poco acerca de su país. Trabajé con Diana, con otro colega de la NASA, para poder desarrollar este proyecto que es cómo utilizar datos de observación de la Tierra, que son datos satelitales, como forma de encontrar idoneidad o lugares más adecuados para construir refugios en el Caribe de Nicaragua. Para Roxy Williams, el cielo no es el límite. Quisiera tomar una maestría en Ingeniería Espacial y como te estaba comentando ayer, quisiera ya, bueno, empezar a prepararme física, mentalmente, psicológicamente, porque en el futuro quiero aplicar para poder ser astronauta. Confidencial. Confidencial. 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad. No. ¡Gracias!